Esta es la Tierra, nuestro hermoso planeta lleno de misterios y lugares por descubrir. Pero los seres humanos somos curiosos, y el ansia por descubrir nuevas cosas hace que la Tierra se nos quede pequeña. El universo es demasiado tentador y esconde infinidad de cosas que deseamos conocer. Por desgracia, el poder viajar a otros planetas aún no es algo que podamos hacer. Por suerte, disponemos de naves espaciales y una de las mejores es la Voyager 1, que la NASA ha enviado al espacio y se encuentra a millones de kilómetros de nosotros, buscando descubrir todos los misterios para saciar el deseo de conocimiento del ser humano. Sin embargo, últimamente la Voyager 1 está dando motivos de preocupación a los científicos, ya que recientemente ha enviado señales extrañas desde su ubicación actual. ¿Le ocurre algo extraño a Voyager 1? ¿O simplemente está haciendo su trabajo enviando señales de advertencia? ¿Acompáñanos mientras analizamos qué son las extrañas señales que está enviando la Voyager 1? Durante casi 45 años, las misiones Voyager han sido una parte integral de la exploración espacial, dándonos algunos de los primeros datos más significativos sobre el verdadero aspecto de nuestro sistema solar. Estas misiones nunca tuvieron la intención de sobrevivir tanto tiempo. En los años 70, las sondas se enviaron al espacio, cuando Michael Minovic se dio cuenta de que una nave espacial podría ir más allá del sistema solar. Según la NASA, la misión Voyager estaba prevista para durar 5 años, sin embargo hoy en día ambas sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, todavía están recopilando datos científicos cruciales. En el año 1977, las dos naves espaciales se lanzaron por separado, con pocas semanas de diferencia. La Voyager 1 y la Voyager 2 fueron diseñadas para explorar Júpiter y Saturno, realizando con éxito su misión. Después, la Voyager 2 realizó observaciones de Urano en 1986 y de Neptuno en 1989. Más tarde, las dos naves espaciales embarcaron en una nueva misión para explorar distancias más lejanas del espacio. En 2013, la NASA reveló que la Voyager 1 había cruzado la frontera de nuestro sistema solar hacia el espacio interestelar. El término interestelar significa entre estrellas. Según los científicos, el espacio interestelar comienza donde finaliza el campo magnético del Sol y el flujo continuo de partículas. Según la NASA, la Voyager 2 entró al espacio interestelar en 2018, cuando la nave espacial fue a 17.7 mil millones de kilómetros del Sol. Hasta ahora, las Voyagers son las únicas naves espaciales que han llegado hasta el espacio interestelar. Ambas naves investigaron cómo el medio interestelar interactúa con el viento solar, el flujo continuo solar de partículas cargadas. También han proporcionado información sobre la heliósfera, que es una burbuja protectora que rodea nuestro sistema solar. El viento solar crea la heliósfera, que es moldeada y cambiada por las circunstancias interestelares. La frontera real del sistema solar, donde el viento solar termina y comienza el espacio interestelar, es llamada heliopausa. Según la NASA, las naves Voyager han proporcionado nuevos conocimientos sobre el espacio interestelar. Por ejemplo, descubrieron que los rayos cósmicos son aproximadamente tres veces más intensos, más allá de la heliopausa, que dentro de la heliósfera. Los científicos fusionaron los hallazgos de la Voyager con los datos de misiones posteriores, para obtener un cuadro completo de nuestro Sol y cómo la heliósfera interactúa con el espacio interestelar. De acuerdo con la NASA, el año pasado los científicos anunciaron que la Voyager 1 había registrado un extraño zumbido que estaba relacionado con las ondas, identificado en minúsculas cantidades de gas encontrado en las proximidades del vacío del espacio interestelar. Nicola Fotz, la directora del Departamento de Heliofísica de la NASA, en Washington, D.C., afirmó en un comunicado que las misiones de la Voyager habían proporcionado información importante sobre el Sol y su influencia en el sistema solar. Durante los últimos 45 años, las misiones de la Voyager han sido fundamentales, y gracias a ellas, hemos cambiado nuestra comprensión del Sol y su influencia, añadió Nicola Fotz. La Voyager funciona con un motor termoeléctrico alimentado por plutonio. Cuando el plutonio se descompone, la producción de calor disminuye y las Voyager pierden potencia. Para compensarlo, la NASA apagó todo lo no esencial, dejando activos solamente los sistemas necesarios, que incluyen los calentadores que mantienen a salvo los instrumentos operativos del frío extremo del espacio. Sin embargo, la NASA afirma que los cinco instrumentos han tenido sus calentadores apagados desde el 2019, y estos siguen operativos. Los expertos de la NASA están desconcertados respecto a cómo las Voyager pueden continuar operando en temperaturas muy por debajo de para lo que fueron construidas. Los astrónomos también han detectado que algo extraño está pasando en las afueras del sistema solar. La heliopausa, que es la barrera entre la heliósfera y el medio interestelar, parece estar ondulando y creando ángulos oblicuos de manera inesperada. El concepto sobre que la heliopausa cambia de forma no es nuevo. Los científicos de la última década descubrieron que no es estática, utilizando los datos de la Voyager y del satélite interestelar de la NASA, el satélite IBEX, que estudia las emisiones de átomos neutros energéticos, que se producen cuando los vientos solares y el medio interestelar interactúan. La nave espacial Voyager proporcionó las únicas mediciones directas in situ de las ubicaciones de estos límites. Pero solo en un punto en el espacio-tiempo, Eric Thierstein, un físico espacial de la Universidad de Princeton, escribió una nota. Diciendo que el satélite IBEX ayudó a cuadrar esos datos. Los científicos han utilizado los datos para desarrollar modelos que pronostican cómo la heliopausa cambiará en el futuro. Los vientos solares y el medio interestelar se empujan y tiran unos de otros, para formar un límite en constante cambio. No obstante, investigaciones recientes sobre la heliopausa han revelado datos que contradicen los hallazgos previos. El satélite IBEX documentó asimetrías en la heliopausa. Los científicos observaron que la heliopausa cambiara notablemente en poco tiempo, después de estudiar los datos de la Voyager 1 y de la Voyager 2. Sin embargo, el movimiento de la heliopausa también contradice las teorías. Los investigadores tienen la intención de continuar analizando la heliopausa, con la esperanza de obtener más información del mapeo interestelar de la NASA y de un nuevo satélite en 2025, según Thierstein. A mediados de mayo, la Voyager 1 comenzó a transmitir una serie de mensajes confusos de datos, en lugar de los informes típicos sobre el estado de la nave espacial. Parecía como si la nave espacial hubiera desarrollado un deterioro de la capacidad de hablar con fluidez. Es posible que los datos se generasen de forma aleatoria o que no reflejen ningún estado. Lo más desconcertante para los ingenieros fue el hecho de que, a pesar de las extrañas actualizaciones del estado, la nave espacial Voyager 1 parecía estar en excelentes condiciones. La señal de radio es todavía fuerte y consistente, lo que indica que la antena sigue apuntando a la Tierra, y ésta no se encuentra en la configuración del AACS, como afirmaba la NASA. Los sistemas científicos de la Voyager 1 continúan recopilando y transmitiendo datos como de costumbre, a pesar de que el AACS experimentó la misma rareza. Además, lo que supuestamente estaba funcionando mal en el AACS no activó la protección contra fallos del sistema, que está diseñado para poner la nave espacial en modo seguro cuando haya un problema técnico. Afortunadamente, los ingenieros de la NASA identificaron el problema y pudieron solucionarlo. Descubrieron que la AACS había comenzado a enviar sus datos a través de un ordenador que había dejado de funcionar hacía muchos años. Los ingenieros de la NASA solo tenían que dar la orden del AACS para utilizar la computadora adecuada, ya que el ordenador estropeado dañó todos los mensajes salientes. ¿El próximo reto será determinar qué impulsó a los AACS a cambiar sus sistemas? Según la NASA, lo más probable es que el sistema recibiera un comando incorrecto de otro ordenador de a bordo. Afirman que no es una preocupación seria para el funcionamiento de la Voyager 1, pero tendrán que localizar el fallo para evitar que se repita en el futuro. La Voyager 1 ha pasado la última década a la deriva en el espacio interestelar, expuesta a rayos cósmicos y a radiaciones interestelares que pueden causar errores en el chip del ordenador. Ambas naves espaciales tienen unos 45 años, lo que va mucho más allá de lo que se esperaba. Además, están en el espacio interestelar, a una alta radiación y en un entorno que ninguna nave espacial ha volado antes. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que los mensajes extraños fueron causados por la radiación? ¿Crees que la radiación y los campos magnéticos resucitaron la computadora estropeada? ¿O piensas que algún ser inteligente modificó el funcionamiento de la Voyager? Déjalo saber en los comentarios. Con gusto, te estaremos leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!